Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Katy para quienes no me conocen y hoy traigo para ustedes un video colaborativo, lo hice con unas amigas y cada una nos turnamos una parte de una cena navideña, así que quédate a ver el video hasta el final y no olvides pasar a los canales de ellos para ver también cómo hacen cada una de sus partes para que puedas tener una idea para estas fiestas. Los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra ensalada son los siguientes, lechuga rizada, vas a utilizar más de la mitad del ramo de la lechuga rizada, vamos a utilizar uchubas, esta es una fruta que probablemente no vas a encontrar en todos los países pero sí en Colombia, vamos a utilizar manzana roja, yo tengo aquí en dos tacitas, la tengo con agua y unas gotas de limón para que no se ponga negra, tenemos arándanos secos, yo estoy utilizando los de la marca Nature's Herd, tenemos también jamón de pavo, una taza de queso mozzarella cortado en cubos y por último tenemos una mezcla de nueces y frutos secos también de Nature's Herd. Además de los ingredientes también vas a necesitar una ensaladera para preparar la ensalada y otra diferente donde la vas a presentar. Obviamente aclarar que tienes que tener las manos muy limpias antes de empezar a tocar todos los ingredientes. Vamos a empezar con la lechuga, está previamente cortada y la vamos a poner en nuestra ensaladera. Luego vamos a poner el queso, vamos a seguir con el jamón de pavo, luego vamos a poner los arándanos secos, vamos a poner las chuchubas, igual también las puedes cortar a la mitad, a mí me gusta ponerlas enteras porque cuando se muerden sale ese sabor acidito de esta fruta. Casi para finalizar vamos entonces a escurrir el agua que tienen las manzanas y las vamos a poner en nuestra ensalada. Para finalizar vamos a utilizar nuestra mezcla de nueces y frutos secos para darle ese sabor crocante a nuestra ensalada. Ahora solamente nos queda revolver todo lo que tenemos aquí. Para la salsa y para darle sabor a nuestra ensalada vamos a necesitar mostaza, un poco de miel de abeja y limón y ahí aproximadamente una cucharada, cucharada y media de mostaza, vamos a ponerle también más o menos una cucharada o cucharada y media de miel y aproximadamente unos 15 mililitros de jugo de limón. Esto lo vamos a revolver con un tenedor procurando que nos quede un poco líquida la salsa. Si te gustan las cosas picantes puedes agregarle también un poco de pimienta. Y para presentar nuestra ensalada tenemos esta ensaladera grande y vamos a vertir la salsa sobre la ensalada. Y listo, ya tenemos nuestra ensalada para acompañar nuestra cena navideña o nuestra cena de fin de año. Espero que si te gustó le des deditos arriba a este video y nos vemos en una próxima ocasión.